No lo puedo creer con tu primo, Ivo. Aunque no lo puedas creer, Pablo se enganchó con Carlitos. Es una cretinada de ella, por supuesto, no me vas a decir que no lo hace por interés. Pablo se pasa todo el día encerrado en ese cuarto, hace años que no ve una mina. Y claro, la vio a estas peores, se enganchó. A mí me parece una cosa rarísima, porque... Tu primo, viste, Carlitos le encanta la joda, va mucho a la bailanta. ¿Sabés que se me ocurre una idea? ¿Vos querés gastar a Carlitos? ¿Qué se te ocurrió? ¿Por qué no la llamás? Llámala, Ivo. Marta, vení. Sí, señor. ¿Te vas a dormir? Lo que pasa es que escuché un ruido arriba... No, no, no me importa, ¿la podés llamar a Milagros, por favor, que quiero hablar con ella un minuto? Imposible. ¿Por qué? Porque se fue a la bailanta con la loca de su amiga. Gracias, Marta. Hasta luego. Lo sospeché desde un principio. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Este, voy a tomar un jarabe para la tos que tengo en la cocina, permiso. No, parece que Martita aprovecha bien que estás sola, ¿eh? Sí, sí. ¿Aprovecha qué? ¿Eh? Aprovecha... ¿Qué aprovecha? Tengo que decirles que... Tengo que hablar con usted. ¿Habla? A solas. ¿Habla? Me dijeron que tu amigo canta. Bobby. Sí, Bobby. ¿Quién va a ser si no? No va a cantar la lotería, ¿no? ¿Canta o no canta? Canta. Ajá. ¿Y vos sabés cuál es el sueño de todo cantante? Eh... No sé, quisiera... Cantar en un escenario con público de verdad y que lo aplaudan. Ah, mirá vos. Y es suertudo, tu amigo, porque vos le vas a cumplir el sueño. ¿Sueño? ¿De qué hablas? Mirá, no me digas, me trajiste acá para esta estupidez. Yo no sé cómo vos no te oficcias y sos lento hasta para respirar. Hacé lo que yo te digo, que tu amigo va a estar más contento que el ratón en una quesería. Mirá. Lo que le vamos a decir ahora es lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amorizo y yo me van a matar. Pero seguro que venía, mi hija. Sí. Ahí lo tenés. ¡Oh, qué casualidad! ¡Qué casualidad! Hola. ¿Ese es el cantante? No, ese es el representante. ¿Representante de qué? Tuyo. Esta noche la rompés, hermano. Vamos, pibes, vamos. Vamos, que tenés que salir, ¿eh? ¿Salir a dónde? ¿Hacen el show? Quédate tranquilo, que el diso que tiene la pista. Esta noche la vas a romper, hermanito. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos de los sueños el otro día? Bueno, hoy se te cumple el tuyo. Vamos, vamos, andé el show. Bueno. Ay, 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 sí. ¿Qué cuando me quiero morir, me quiero morir? Mira, mira. Toca, toca, ¿entendés que me quiero morir? Me duelen las tripas de la música. ¿Qué pasa? Te duelen de todo lo que te está chupando. Te encanta decir. Igual... Igual... Ya, vamos, que gusta el otro. Mira, otra vez. ¿Qué es mi putifanda? ¿Qué es mi putifanda? ¿Qué es mi putifanda? ¿Qué es? Peppa, Peppa. Está conmigo. Perdón. ¿Quién te dijo que estoy con vos, querido? Bailamos, pero no siento mal. No siento mal. Nunca me faltes. Nunca me engañes. Que sin tu amor, yo no soy nadie. Nunca me faltes. Nunca me engañes. Que sin tu amor, yo no soy nadie. Cambio dolor por libertad. Lo prometido es deuda. Hoy es una noche de debut. Con ustedes, Bobby, el romántico de América. Yo te amo porque estás entre las líneas de mi mano. Porque llegas en el día prometido. Porque llegas en el día prometido. Con palabras que me invitan a soñar. Y te amo porque sabes encontrar lo que he perdido. Porque eliges el mejor de mis caminos. Porque vuelves con tu amor, yo te amo porque abrazas con pasión las causas juntas. Y si hay una situación que no te gusta. Y si hay una situación que no te gusta, que mi boca pueda hacerte la olvidada. Y si hay una situación que no te gusta, que mi boca pueda hacerte la olvidada. Y te amo porque sabes sonreír con la mirada. Porque me haces ver el mapa de la luna. Y no sé si existe el sol y cuando no estás. Y te amo porque sabes sonreír con la mirada. Porque me haces ver el mapa de la luna. No sé si existe el sol cuando no es tan grande. Mili, andate. Mili, andate. Línea, llévatela a la cama. ¿Por qué no me invitas a bailar a mí? Buenas noches. ¿Pasador, muñeca? No, ¿qué? No puedo dormir. ¿Por favor? No, que estoy preocupada. Me habrán pegado mucho. El tipo, ganas no le faltaban. ¿Dónde vas? Ahí va el cuarto. Y bueno, loco, quiero ver si respira. Quiero ver si respira. Si respira, vuelvo. Ojalá que no respire. No, pará, pará, pará. ¿A qué viniste? Eh... Bueno... Quería saber cómo estaba. Ah. ¿Y cómo estoy? Desnudo. Estoy en mi cuarto, estaba durmiendo, no voy a estar vestido, ¿no? No, está bien, lo que pasa es que por ahí se resfría. Bueno, me voy. Te estoy hablando. Bueno, vístase. Víjese, porque no puedo hablar con personas que no están vestidas, no me dejan. La religión, vio. Yo no puedo creer, estoy durmiendo en mi casa, en mi cuarto, tranquilo, estoy soñando bien y resulta que entrás acá y yo me tengo que poner los pantalones porque vos me querés saber. Yo no puedo creer. Ya está, yo me puse los pantalones. ¿Está bien? ¿Listo? Venga. ¿A qué viniste? A decirle que me gustó mucho que me defendieran la bailanta. ¿Qué? ¿Qué?